Para cualquier adulto acudir al súper es comprar lo necesario, pero cuando se trata de un pequeño comprador de un niño, la tarea es toda una aventura divertida, y más si se tiene la libertad de comprar lo que le gusta. Acompañamos a Dixie de 7 años, Yeshua de 5, ambos con garrito en mano dispuestos a realizar el súper. Dixie primero tomó una galleta de fibra porque le gustan los sabores de plátano y manzana, después tomó unas galletas saladas, atún y crema, y la tentación de cualquier niño no se hizo esperar. Compraría los cahotes, compré pompones porque a mí me gustan mucho y en la casa los asamos. Yeshua tomó galletas a montones, chocolates, yogur, y claro, las botanas también fueron incluidas. Según la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, el 91% de los consumidores compra lo necesario, aunque un 44% acepta comprar algo por impulso. Para los especialistas, los niños consumen más por impulso que por antojo, y dicen que la disposición de la mercancía en almacenes es tal que parece llevarlo hacia ella como si tuviera imanes. Por supuesto que sí, está perfectamente todo planeado para que tú veas esas papitas las jueves y te enganches de ellas. Finalmente es una opción más en el mercado. Así, fuimos de pasillo en pasillo y finalmente ambos eligieron fruta. Aunque tienen alguna noción de esto es sano, esto no es sano, porque me lo está diciendo un adulto, finalmente si tienen la opción de elegir un dulce o algún tipo de papa comercial, lo van a hacer, porque es lo que les gusta. De acuerdo a nuestro recorrido, los niños toman la decisión de incluir en su alimentación más dulces que frutas y verduras, porque aún no tienen la base de lo que es sano y no. Para clarificar esta información, tan solo hay que explicársela. A mí me entiende perfecto que si come frutas y verduras es algo sano, pero ¿sano para qué? Para que juegues, para que crezcas, para que brinques, para que te salga el pelo. Hacerlo tangible el beneficio, tal vez de esa manera él pueda decir, ok, entonces sí lo voy a comer, aún teniendo la otra opción. Recuerde, la base de una buena alimentación inicia en casa. Todo está en los hábitos alimenticios de comer porciones adecuadas de todos los alimentos. Alejandro González, Fuerza Informativa Azteca.